Hola que tal mi gente linda que tal saluditos y bendiciones quiero saludarles y desearles un feliz día del padre probablemente usted no tiene a su papá vivo o si lo tiene comparta con él lo más que pueda dele lo mejor de usted para que sus hijos puedan ver que usted es un padre de excelencia usted es un hombre de bien y si no lo tiene dele gracias a dios por el tiempo que tuvo a su padre acuérdese que las bendiciones de dios son grandes cuando nosotros honramos a nuestros padres eso es lo que dice la palabra de dios en efesios honra a tu padre y a tu madre para que los días sean largos o prolongados en la tierra hoy te deseo lo mejor de lo mejor si eres padre comparte con tus hijos y si eres hijo comparte con tu padre haz algo constructivo el día de hoy para que tus hijos cuando sean grandes digan tengo orgullo de ser hijo de julano de tal bendiciones dios te bendiga chao chao bye bye yo soy marvin mayorga diciéndote no te rindas ese ejemplo para los tuyos y di como dijo un buen cantante quiero ser como jesús porque mis hijos quieren ser como yo bendiciones y